En exclusiva para MBM Televisión, autoridades municipales de San Pedro Comita Ancillo, perteneciente al Istmo de Tehuantepec, anunciaron la segunda semana cultural y deportiva 2015, en donde destacan eventos como conciertos, degustaciones gastronómicas y la exposición de totopos. Durante su participación, el presidente de la zona, Vicente Sánchez Cruz, corroboró que con 22 años llevando a cabo esta actividad, se espera la visita de turistas locales, nacionales y extranjeros. Se refiere a una actividad donde se establecen ahí la parte del deporte, principalmente todo el atletismo, básquetbol, fútbol, béisbol, básquetbol en sus diferentes niveles y también en la parte cultural, la esencia, las cuestiones típicas que se desarrollan ahí en nuestra comunidad de San Pedro Comita Ancillo. Sánchez Cruz mencionó que dicho evento se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de abril, explicó que los pobladores de la región, así como estudiantes de los tres niveles básicos de educación, ofrecerán al público los productos que se obtienen de proyectos productivos. La cuestión de un tantito sobre las cuestiones de gastronomía, lo principal de nosotros allá es, además de la gastronomía, la elaboración de totopos. Principalmente en este caso puede haber una derrame económica respecto a la cuestión gastronómica, en la cuestión también de los totopos, la elaboración de totopos, que es desde el totopo en sí del maíz que nosotros llamamos seco al maíz nuevo, que es en cierta manera las dos formas que se presentan, pero también en sus diferentes variedades, diferentes cosas. Por ejemplo, puede estar en maíz seco en mezcla de con coco, el totopo con coco, totopo con pepitas. Por su parte, el director de la Casa de la Cultura de San Pedro Comita Ancillo, Néstor Jesús Sánchez, destacó que en el evento resalta la exposición de totopos, en donde participan asociaciones civiles de los cuatro barrios. Un total de 144 productores de este alimento expondrán más de cinco variedades de esta tortilla local, la cual se caracteriza por ser una tostada de maíz. En la parte de la gastronómica estaremos impulsando lo que es la parte de los alimentos, de la comida típica y tradicional de nuestro pueblo, que es el estofado, en el cual también estaremos dando a conocer los tipos de totopos que realizamos en la comunidad, como comentaba nuevamente el presidente municipal, el totopo del maíz, de criollo y nuevo, también reforzados con el totopo de coco, de pasote, de camarón, en el cual la intención es que los ciudadanos puedan dar a conocer su producto a nivel nacional y por qué no decir a nivel internacional. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.